De regreso con Noticiero Universal, veamos ahora la situación en torno al caso Falcón, porque el magistrado Job García Hurtado, presidente del segundo juzgado de la instrucción en Santiago, varió la prisión preventiva a dos de los implicados en este caso. Hablamos de Luis Daniel Nieves Batista y Julio César Jiménez Talavera. Esto cuando el Ministerio Público depositó acusación formal cuando casi culminaba el plazo establecido. Gendira Vázquez nos tiene una interesante historia, veamos. Un año y 23 días después de que se iniciara el conocimiento de la medida de cohesión contra los implicados en el caso Falcón, el Ministerio Público ha depositado la acusación formal contra los más de 30 imputados físicos en esta historia. Depositar la acusación del caso conocido como caso Falcón. Es un caso que tiene ahora mismo más de 30 personas físicas acusadas, como también personas morales, es decir, entidades comerciales que fueron utilizadas como vehículos societarios para el lavado de activos. El Ministerio Público los acusa de incurrir en los delitos de asociación de malhechores para la comisión de otros delitos como el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, así como otras actividades mediante las cuales acumularon millonarios bienes muebles e inmuebles, miles de millones de pesos en efectivo y vehículos. El Ministerio Público ha dicho que la acusación consta de más de 1.500 páginas solo de documentos, además de las pruebas que también se incorporarán a este expediente. Estamos hablando de más de 1.500 páginas sin contar, por ejemplo, la parte correspondiente a pruebas digitales, a pruebas documentales y también las pruebas periciales que acompañan esta acusación. Se espera que en esta solicitud de medida de coerción se incorporen otras personas físicas, así como jurídicas, para sostener esta acusación. Se recuerda que por el caso Falcón hay tres diputados que están siendo investigados, Héctor Darío Félix Félix, Faustina Guerrero Cabrera y Nelson Rafael Marmolejos Gil, este último de Santiago, y de los cuales no se sabe cuál será su estatus en la acusación. ¡Gracias!